Si tuvimos ya, mamá, yo y papá, hasta allá, hasta el pico, hasta el pico, hasta el pico, mira, es la señora del pico, y ahora hasta el pico, pero eso me está claro, ¿no? Sí, pero es mi canal, ¿quién te dice el que hay aquí? Sí, pero es mi canal, ¿no? Sí, de repente se tiran ustedes, o sea, se pueden quedar a hacer lo que quieran, nada más no me pierdan a mí de vista para que cuando me alcancen, me alcancen, ¿no? Mira, unas patinas bien por mí. ¿Dónde? Ya que no pregunté si podía comentar. Ah, son diaguitos. Oh, pregunta. Están hermosos. No, no puedes salir tú, ¿eh? No puedes salir tú, ¿entiendes? Hay que meterle a velocidad porque ahí estamos llegando por lo menos al ángel de la independencia. Es exagerada. Es exagerada. Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿qué? Cuatro, ¿qué? Yo digo, yo digo, uno, yo dos, mamá tres, y tu papá cuatro. 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 Y mi abuelita, golea cinco y toda mi familia hasta llegar al número, pero que más hay cinco. Ajá. Ay, un buen día. ¿Qué? Papi, ¿cuántos de los que te acuerdas? Papi. Mande. ¿Cuántos de los que te acuerdas? Vénganse. Cuatro. ¿Qué tal si cada uno nos agarramos uno? No tenemos para poder agarrarlos, hijo. Papi, ¿cuántos de los que te acuerdas? No tenemos para poder agarrarlos. Vamos. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo... ¿Cuáles? Los que van a ver. Ajá, no todos. Aquí montan vicio, ustedes no van a ganar el vicio, ¿no? Tengo 10 carros acá, ¿puedo consumir el vino? Sí, gracias. Gracias. ¿Papá, prueba la pente? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Ya la puse grabando. Sí, mi amor. Sí. No, no. ¿Por qué eres tan culosa? ¿Por qué eres tan culosa? ¿Por qué eres tan culosa? Ojo, eh Que me voy a atropellar una bici Una compañera la atropelló una bici Sí, pues digo, no me voy a atropellar ¿O qué? O un perro ¡Chú! ¡Chú! Esto tiene que significar un cambio radical en nuestra cultura Y hábito Entonces, lo que te trae que todos los días de bici Aquí no se me avisa ¿No? ¿Patines? ¿Tú tienes patines? No Oye, miren esta Hay que llevar otra vida, tienes arreglar Oye, mami Manda Sí, sí, sí Manda ¿Qué? ¿Sabes qué pata por patines? A la tinta de brazos Manda 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 ¿Me das la mano, hija? ¿Acá? O con tu mamá Mira, por ejemplo, por lo menos estas usarlas Bueno, yo sí puedo usar una de estas porque sí se andan en bici Pero tú sí necesitas andar en patines Mami No hay baños, ¿eh? No No Mami Mami Ven, vamos a ver las flores. Se llama Nochebuena, Nochebuena Flower. Mira, aquí se ven las flores. Espero que no tengan polo. No tienen polo. No. No te vayas a caer. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Oh, Dios mío. No te vayas a caer. No te vayas a caer. Niña, niña, niña. No te vayas a caer. No te vayas a caer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!